Hermano, viene algo apoteósico, prepárense, Dios va a hacer algo poderoso, así que no andamos en humanos, en mortales, amén, cuando dos negros, cuando dos negros se conectan, no estamos, no estamos en mortales, Dios está aquí, metido, estoy con mi hermano, y ese es el paulo humano, que se, que se prepare, que lo vamos a denunciar en todas las redes. Si le cayó, lo chanceo, porque él se puso, dice, ese humano, ese moreno, dice, está poniéndome en TikTok, se está salvando porque estoy con soporte, y soporte me está diciendo que te chancee, si vuelve a mencionar mi nombre, te vamos a denunciar, escucha.